Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar los productos que voy a estar utilizando en mi cosmetiquera quincenal. La primera cosmetiquera del mes de junio, chicas. Ya estamos en junio, casi casi a mitad de año. No puede ser que pase todo tan rápido. Son pocos productos porque los voy a estar utilizando durante 15 días. Y bueno, pues voy a comenzar como siempre con productos para el rostro. Voy a estar utilizando este primer de Lebel. Este ya les tengo una reseña. Es el perfeccionador mate con hidratación. Me encanta este primer. Buenísimo. Se los recomiendo. Deja la piel súper bonita, suavecita, lisita, sin poros, matificada. Está genial este primer. Y de base voy a estar utilizando esta de Wet n Wild. Esta es la Photofocus Foundation. Este es en el tono Golden Beige. Me queda un poquitín oscurita, pero ya con los polvos, contorno, se acopla muy bien a mi piel. Esta es la que voy a estar utilizando. Y también voy a estar utilizando esta de Abon, que es en crema, chicas. Ya les tengo también una reseña de esta base, pero el tono no me quedó. Lo sentí muy claro. Estoy... En el video estuve utilizando la N310 Medium Beige. Sí logré acoplarla al tono de mi piel, pues con el contorno y polvitos oscuros. Pero siento que me quedó clara. Entonces decidí adquirir otro tono, pero ya lo siento. Ya muy oscuro para mí. Es el tono G320 Light Caramel. Ya este ya lo siento un poquito. Uno o dos tonitos más oscuro que el tono de mi piel. Entonces voy a estarlas utilizando las dos para lograr mi tono. Esta es una base en crema, pero tiene un acabado mate. Te deja la piel mate. Pero como que no llega a secarse en la piel. Entonces sí, tiene un acabado bonito mate, pero hay que sellarla de todas maneras. ¿Ok? De corrector voy a estar utilizando este de Sison de Studio Look en el tono medio claro. Ya les hice un videito de este producto. Y se parece mucho al tono de mi piel. No me funciona para dar luz, pero sí me contrarresta el tono que tengo en mis párpados y en mi ojera. Entonces lo voy a seguir utilizando, probándolo más. Me gusta. Es ligero. No se siente pesado. Se difumina súper rápido. Y me gusta el aspecto que deja así como jugosito. No seca en la ojera, pero tiene buena cobertura. Entonces lo voy a seguir utilizando. También voy a estar utilizando este de Marc, de la marca Avon en el tono beige. Este es un corrector, chicas, que te matifica muy bien. Te da una excelente cobertura. Se difumina muy bien. Hay que tener hidratada esta área para que no reseque de más. Pero funciona muy bien. Me encanta este productito. Y de polvos, voy a estar utilizando estos polvitos sueltos de Bella Professional en el tono beige. Estos me gustan para sellar el área del corrector y el área de mi zona T. Son unos polvos que secan. Entonces, para una piel grasa le funciona muy bien. Pero para una piel seca, sí, considérenlo. Porque es un polvo que matifica muy bien y tiene buena duración. Es un polvo de una cobertura ligera. Pero matifica muy bien y se mira muy bien la piel. Un polvito compacto, este de Anew, de la marca Avon. Este es el tono tan beige, número 4. Este tono me queda perfecto. Es para todo el rostro. Me queda muy bien. Su cobertura es ligera a media. Pero te deja un aspecto muy bonito en la piel. Me gusta que no se nota polvoriento. Que te matifica, pero no te deja ese aspecto así pasteloso ni nada, chicas. ¿Ok? Y ahora voy a pasar con contornos. Voy a estar utilizando esta paletita de Sanillé. Esta es la Contour and Contour. Contour and Contour, ¿no? Es para, es multipractica esta paletita. Tiene para contornear o broncear, como tú lo quieras ver. Tiene un tono beige para sellar. Este es mate. Y tiene dos iluminadores. Uno doradito y uno como bronceadito. Miren, los iluminadores están súper bonitos. Estos tonos me gustan bastante. Entonces, siento que es una paleta completa. Los tonos estos sí los siento un poquito cálidos. Entonces, si a ti no te gustan, pues solamente este del centro lo siento un café más neutro. Los demás sí los siento un poquito cálidos para dar así como unos toquecitos para broncear. Esa es la que voy a estar utilizando. Y voy a incluir, pues por si en algún momento quiero llevar mis productos en una cosmetiquera para no andar cargando esa paleta, voy a incluir este bronceador de Avon, el Precious Here. Este es un bronceador que siento que es muy claro para mí. Siento que casi no se nota. Tengo que aplicar muchísimo producto, pero aún así lo voy a seguir utilizando. Es el tono Golden Bronze. No sé. Es mate. Miren, es que lo siento como que muy clarito para el tono de mi piel. Pero bueno, espero que me funcione. Y qué más. Del broncear, el rubor. Voy a estar incluyendo este de Arabella de la línea Beauty Mill. Este me encanta. Este es de mis favoritos. El tono Flora. Es un tono súper bonito. Se me rompió la tapa, chicas. Suavecito. Se difumina muy bien. Es que es como un rosita, pero no un rosa chillante. Como un rosa... Ay, no sé. No sabría describirles. Pero la verdad es que es muy bonito el tono. Es un rosa oscurito. Y voy a incluir este de Natura Faces. Este es el tono Vino 28. Vino 28. Este es un... Rubor así como cremosito. Un poquitín luminoso. O sea, si lo difuminas y lo difuminas. Como que deja un aspecto así jugosito. Este de Natura Faces. El tono Vino 28 es en acabado mate. Este me gusta como para unos labios intensos. Casi siempre lo utilizo en temporada de otoño-invierno. Pero ahorita tengo muchas ganas de utilizarlo. Está intenso. Me gusta. Es como un tono uva. Uva rosado. Miren. Está súper bonito. Se difumina súper bien. No te crea parches para nada. La verdad es que... Pigmenta muy bien. Y este me gusta así como con unos tonos oscuros. No sé. Tengo ganas de utilizar algo así. Y otro rubor que quiero estar utilizando. Uno que les acabo de mostrar hace poquito en mi video de compritas. Es este de Bisú. Ya tenía mucho tiempo que tenía ganas de utilizarlo. Pero por una cosa u otra no había tenido la oportunidad de adquirirlo. Es el tono 08 Chedron. Está precioso este color. Precioso. Me encanta que combina con cualquier... Es que a ver si lo logran distinguir. Con cualquier tipo de maquillaje. Se ve súper bonito. Natural. Se difumina súper bello. Yo aquí sí lo distingo. Pero pues ahí en cámaras pues no sé. No creo. Es este 08 Chedron. Ay. Lo he utilizado muy pocas veces. Y la verdad es que me encantó el tono. Y por eso lo estoy incluyendo en esta cosmetiquera. Para seguir utilizándolo más. Y por último un iluminador. También voy a incluir un iluminador. Los que están en la paleta Sanillé. Son doraditos. Bronceaditos. Los iluminadores. Voy a estar incluyendo este de Prolux. Este es el 01. El tono Champagne. Son los de esta presentación. No sé si todavía estén en la tienda. Si estén a la venta. Pero son unos iluminadores súper bellos. Y tiene este acabado así. Muy bonito. Muy brillosito. Se difumina. No tiene partículas. Ni nada chicas. Muy, muy, muy buen este iluminador. Ok chicas. Ahora me paso a... Se me pasaba que también voy a estar incluyendo este polvo suelto. Para el rostro de Studio Look. Como les comento. Les acabo de hacer un videito. Utilizando el corrector. Y este polvito suelto. Como les comenté que. Lo utilicé para todo el rostro. Y siento que me dejó así. Un poquito bronceadita la piel. Pero pues necesito seguir probándolo. Y lo voy a incluir en esta... En esta cosmetiquera chicas. Ok. Me paso a los ojitos. Mientras ordeno un poquito aquí. Voy a estar utilizando este corrector de Catrice Camouflage. Este es un corrector en crema. Es en el tono 025 Rosy Sun. Me cubre muy bien el párpado. Hace que mis sombras se fijen. Porque es un corrector cremoso. Pero como que llega a secar en el párpado. Entonces me funciona bien. Para utilizarlo como primer de sombras. Y este es el que voy a estar utilizando. El 025. Es este corrector de Catrice. Y de sombras. Voy a estar incluyendo esta de... Ay se me va a caer. Esta de Clean Color. Esta es la Shadow Collage. Collage. Clean Color. Esta Clean Color tiene muchas... Es una gama amplia. Tiene muchas paletas. Yo solamente logré adquirir la Medley. Así se llama. Y así está chicas. Es con la que hice el maquillaje en estos momentos. Se me cayó y se me rompieron estas dos. Es una paleta bien básica. Me encantan los tonos. Pigmenta muy bien. Y esta es la que voy a estar utilizando. Esta quincena. Y también esta de Elea Color. La Ros. Ros. De Elea Color. Creo que de esta ya les hice un videíto probándola. Y pues no me sorprendió. Obviamente sí pigmenta pero muy poquito. Entonces tengo que tomar mucho producto. Aplicar mucho producto para que logre pigmentarme. Pero pues de que sí transfieren un poquito las sombras. O sea de que sí me pigmenta pues sí. Se me cayó y se me rompió un tono mate. Que era un tono beige. Esta es la que voy a estar utilizando. Elea Color. Y también voy a estar incluyendo. Pues ya esto ya le copié a una amiguita. Incluir todos los delineadores de colores. Yo no tengo muchos delineadores de colores. Son poquitos. Son de glitter y de color. Son de Magic Mabel. Anlet. Natural Gear. Y estos están todos en mi cosmetiquera. En todas mis cosmetiqueras. Porque pues al menos para utilizarlos. Aunque sea no sé para un puntito. Pero los utilizo. Tengo también de color tren. Tengo solamente tres tonos de color tren. Y de delineador negro voy a estar utilizando este de Jafra. Se llama Jafra Lineage. Es un delineador líquido. Este ya les he platicado muchísimo sobre este producto. Este es su aplicador súper pequeñito. Me gusta como me hace el delineado finito. Y pues por eso lo voy a estar incluyendo en esta cosmetiquera. Voy a incluir también mis pocos plumines que me quedan. Son estos tres. Uno es de Hevli. Es un plumín en tono negro. Este de Abon de la línea Oso Tokio. Este es en el tono negro también. Y esta de la Pantera Rosa. Este es en tono café, chicas. Y me gusta solamente que no es un café intenso. Ahorita llevo otro tono de café. Otro delineador en tono café. Y me gusta porque pigmenta muy bien. Pero en esta ocasión voy a estar incluyendo este plumín aquí. Dos sombritas en barra. Esta de la línea Precious Here de Abon. Esta me encanta. Es así en este formato. Esta sombra la aplicas y seca. Es como un tono cobrizo. Dorado, cobrizo. Es este tono. Está precioso. La aplicas en el párpado y seca. No he visto en la revista estas sombras. No las he visto. Este es igual el mismo formato. Pero este es de la marca Amour. Este es en el tono morado metálico. Sombra Slim. Esta no seca, chicas. Pero miren qué bonito pigmenta. Pigmenta súper bello. Este es el tono. Sí. Moradito azulado. No sé. Pigmenta muy bien. Pero no seca totalmente. No seca. Como que habría que sellarle o difuminarle bien. Hay que buscarle la manera, pero no seca totalmente. Me estuve limpiendo y se fue la sombra lila en barrita y quedó la de Abon. Como les comento, esta de Amour no seca. Pero la otra sí, la de Abon. También voy a estar incluyendo esta sombra en crema de color tren de la marca Abon. Este es el tono lila metalizado. Ahorita ando como que con el lila muy... Bueno, tengo ganas de utilizarlo en esta cosmetiquera. Esta es una sombra en crema. Funciona muy bien. Me encanta. Seca muy bien. Pigmenta. Tiene una excelente duración. Aquí tengo unos lápices. Uno negro. Este es de la marca IM. Pinta muy bien. Un negro intenso. Pero hay que sellarlo. Este de Abon en el tono... Ya se le borró, chicas. Es de los tonos retráctiles. De la línea Gems. Algo así. Es como un tono café rojizo. Me encanta. Este de color tren es un tono cobrizo. Igual me encanta. Este es un tono morado. Es de Abon. Es un morado intenso. Este es el que voy a estar utilizando también. Y estos dos para la línea del agua. Uno blanco de color tren. Y este tono miel de la marca IM. De Rimmel voy a estar utilizando estos dos. El Shula Up de Abon. Me encanta este Rimmel. Y el de aceite de coco de Arabella. También me encanta. Los dos son mis favoritos. Estos son muy, muy buenos. Un bálsamo. Voy a estar utilizando este de Arabella. De la línea Sabila. Solo que ya se le cayó el empaque, chicas. Sí. Quién sabe dónde está. Y voy a estar incluyendo dos delineadores para labios. Este de la marca Italia Deluxe. En el tono Nudes. Y este es uno chinito que me vino con un labial. Pero como fue un obsequio a mi esposo. Pues aquí lo tengo. Es este de la marca Sandy Beauty. Es este tono uva intenso. Súper bonito. Dos labiales, chicas. Este de la marca Bo. Es el que llevo en estos momentos. Este es el tono Stay Un Spice. De estos de la línea Power Stay en barra. Voy a estar incluyendo este. Y uno de Arabella de la línea Sabila. Este es el tono Shan. Shanite. Es un tono Nude. Es así con un subtono cafecito. Es este tono. Este es Indeleble. En acabado mate. Y también voy a estar incluyendo. Se me pasaba. Este delineador de la marca Mark de Avon. Es un delineador. Así en este formato. Tiene aquí como unos. Ya me embarré toda. Como unos leves brillitos dorados. Que casi ni se le perciben. Pero no pigmenta tanto. Entonces lo tengo que utilizar. Y bueno pues lo quiero estar probando. En esta canastita. Y dos sombritas individuales. Siempre trato de incluir. Este tipo de formatos. Es esta de Bisú. Es una sombrita individual. El tono 57 Violeta. Y esta de Natura. Esta es el tono Mono. Esta no sé si todavía está en vigencia. Ya tiene mucho tiempo conmigo. Pero es un tonito para transición. Y me gusta bastante. Y productos para las cejas chicas. Voy a estar incluyendo. Este gel de Pink Up. Que les acabo de hacer una reseña. Platicándoles mi experiencia. De este producto. Ya le llevo bastante uso. Y ya se puso. Ahí con color. Voy a estar utilizando también. Este gel con color. De la marca Essica. Que es un dúo para las cejas. Y el otro lado. Es un Rimmel. También voy a estar utilizándolo. Como Rimmel. Este es en el tono. El Rimmel. En el tono negro. Y el producto para las cejas. En el tono chocolate. Y voy a estar utilizando. Esta pomadita. De Arabella. Esta es de 12 aceites. En el tono café medio. Es con la que hice las cejas. En este momento. Y esta pomada. La estuve sellando. Con este polvito. Para cejas. De la marca Bisú. En el tono 07 Centeno. Y de cejas. También voy a estar incluyendo. Este lapicito de Arabella. Porque ya ni lo quiero terminar. Este es de la línea Beauty Milk. En el tono Terra. Y por último. Un perfume. Siempre incluyo. Un perfume. En mi cosmetiquera quincenal. Y voy a estar utilizando. Este de la marca Avon. Es el Rebel. De Far Away. Este perfume. Chicas. Este me gusta. No es mi favorito. Pero siento que. Solo con poquito. Tiene su aroma. Un poquito fuerte. Un poquito penetrante. Entonces utilizo. Muy poco. Muy poco perfume. Y la crema. Igual. Tiene el mismo aroma. Solamente para reforzar. La duración. Pero. Si tiene un aroma. Bastante marcado. Y estos. Perfumes. Son los que voy a estar. Utilizando. En esta cosmetiquera. Bueno chicas. Pues eso ha sido todo. Estos son todos mis productos. Siento que son pocos. Pero ya ahorita. Platicándoles. Siento que. Como que si son bastantitos. Pero pues. Traté de elegir. Un producto. De cada categoría. Espero que les haya gustado. Este video. Anímense a hacer su cosmetiquera. Para ir rotando el maquillaje. Y poder irlo. Utilizando. Bueno chicas. Pues nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse. Y regalarme un like. Que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Les quiero mil. Bye. Bye. Bye.